Hablamos ahora de Expo Cabalgata, como lo venimos anunciando esta mañana, porque hoy se inaugura a las 9 y media de la noche la exposición que tiene como objetivo mostrar todo lo que se ha creado en esta cabalgata magnífica, por cierto, del pasado carnaval. Está con nosotros la Presidenta de la Cruz, que es Isabel María Fernández. Buenos días, Isabel. Muy buenos días, Juan Carlos. Sé que está muy atareada, hay muchos frentes abiertos y con las últimas horas ya de cara a abrir las puertas de esa Expo Cabalgata 2017, pero bueno, queremos tener un momentito aquí para que nos invite también, sobre todo, ¿no?, a participar de la misma. Por supuesto que sí. Bueno, todo bien, ¿no?, todo va dentro del orden establecido. Bueno, sí, todo va como de costumbre, ¿no?, una nueva edición que, como tú dices, abrimos las puertas de Expo Cabalgata, pues para que las personas que no han visto, o alguna que sí que lo han visto, pero quieren volver a ver una muestra, porque no deja de ser eso, ¿no?, una muestra de lo que los cabalgateros, que somos socios de la gruca, que hay que especificar que es así, ¿no?, que aquello se hace, se hace, lo hace, lo organiza la gruca, por tanto, los que exponen allí son los socios, pues como decimos, todas las personas que tengan a bien visitar Expo Cabalgata, encantados estaríamos, porque para eso lo hacemos, ¿no? Se abren las puertas esta noche a las 9 y media, ¿no? A las 9 y media tendremos lo que es el acto de inauguración. Y va a quedar abierta. Y ya luego quedará abierta y ya, pues, el público se pondrá como de costumbre, se hace todos los años que se pone un horario allí en la puerta, para que, bueno, todo el público que le apetezca, como hemos dicho, sepa a qué hora está abierto y a qué hora se puede visitar, lógicamente. Además, también se pueden hacer, que se han hecho otros años, con los colegios y demás colectivos que tengan interés a una hora determinada, que no sea la hora habitual que tienen las puertas abiertas Expo Cabalgata, pues siempre se puede, con la delegación de fiestas, se puede conveniar para poder hacer esas visitas pactadas, digamos. La intención es hasta el final de verano, ¿no? Hasta el final de verano, porque por la experiencia de años atrás nos hemos dado cuenta que, lógicamente, hace chipión a un pueblo turístico e incrementa su población en verano, pues tiene, lógicamente, como hemos dicho, más visitas, ¿no? Y que luego ya, pues bueno, que no nos merece la pena tenerlo abierto para unas visitas esporádicas, ¿no? Entonces, creemos que está bien, que está bien que se abra en esa época del año. Luego ya cerramos para empezar a preparar la cabalgata del 2018. Hay que decir que la entrada es gratuita, que todo el mundo puede visitarla de forma gratuita, y allí nos vamos a encontrar disfraces de, no a lo mejor todos, porque, claro, los maniquís que hay para vestir a los tipos de cada agrupación, pues este año han sido algunos más, ¿no? Porque había una sesión que ahora tú me contarás, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, claro, hay quien tenía a lo mejor infinidad de disfraces dentro de su tipo y, bueno, los, digamos, elegidos por parte de la agrupación son los que se exponen allí con complemento o carroza. En este caso, hay gente que no ha podido tampoco exponer carroza, bien porque no entran, bien por otro motivo. Todo eso lo verán ustedes ahí. Algunos maniquís más este año. Pues sí, y desde aquí quiero aprovechar, ya que tú me das la oportunidad de darle las gracias al colectivo de las coplas, que todos los años ellos han hecho también allí su muestra, pero este año, no sabemos por qué circunstancias, pues no les ha sido posible y ellos tenían un número de maniquís que nos lo han cedido para esta exposición. Así que cada agrupación, en este caso, va a poder poner algún que otro disfraz más de lo que en un principio estaba previsto. Así que, como digo, darle las gracias a este colectivo, al que tú perteneces también, por esa sección. Muy bien, pues de nada en nombre de ellos. Un espacio ese de, bueno, la nave que está situada, que era la futura Plaza Abasto en su día, en el Parque Poeta Miguel Hernández, donde ya estamos viendo lo mejor y vamos a ver este año un poco como repetitivo esa exposición y habría que darle un giro para años venideros. Está claro, está claro, y yo ya lo he comentado más de una ocasión, que realmente yo digo que la exposición no es un fin en sí mismo, sino que es un medio, ¿no? Yo creo que aquel es un espacio importante y además teniendo en cuenta que Chipiona, pues, no está sobrada de espacios públicos de ese tipo, yo creo que aquello hay que optimizarlo y sacarle muchísima más rentabilidad. Siempre entiendo que voy votando todo sobre el tema del carnaval, de la música, de las artes escénicas, porque eso sería un nicho, entiendo yo, un nicho de empleo importante para mucha gente que le gusta este mundo y para gente joven sobre todo, y porque además, como digo, creo que no nos podemos permitir el lujo de tener ese espacio solamente para que tres, cuatro meses al año haya allí una exposición estática que realmente tampoco es lo que yo entiendo o entendemos que tiene que ser un espacio expositivo en el siglo XXI, ¿no? Yo creo que aquello, yo hago aquí un llamamiento porque creo que aquello, lógicamente, como todo, necesita una inversión y, hombre, todo el mundo conoce mi doble condición de concejala del ayuntamiento y presidenta de la Gruca. Entonces, yo sé cómo está, digamos, amo la economía del ayuntamiento de Chipiona, pero creo que hay que estar dispuesto a buscar financiación y nosotros, nosotros, desde la Gruca, yo como presidenta y desde Izquierda Unida también, le hemos dado algunas nociones al equipo de gobierno de cómo se podría rectabilizar eso, haciendo talleres, haciendo allí cursos, y creo que ese es el objetivo. Ese es el objetivo, que en esas mientras, pues lo tendremos como espacio expositivo de cómo está ahora, pero yo espero que en un espacio corto de tiempo eso vaya cambiando, porque creo que es más rentable para el interés general del propio colectivo cabalgatero, pero para el interés general de Chipiona en su conjunto. Sí, porque además está ubicado en una zona que ha quedado muy bien, con el parque aquel de Miguel Hernández, pero es refugio también para mucho, bueno, vandalismo, porque allí estamos viendo cómo se ha tenido que emplear a fondo el servicio de limpieza y demás, porque es lamentable las pintadas, los cristales, de qué manera están. Yo creo que aquello, bueno, pues podría rendir más durante todo el año, como tú dices, no solo en estos meses, y prestarle un poquito de más atención. Es una pena, pero es un espacio bastante interesante. Yo creo que muchísima gente agradecería el hecho de eso de que allí se pueda hacer también, que ese espacio pueda tener también su parte formativa, que luego, como te he dicho antes, eso se pueda convertir en empleo, ¿no? Y todo el mundo sabemos que es un problema que tiene también nuestro pueblo, ¿no? Un índice alto de desempleo. Entonces, yo creo que tenemos que ir por esa línea. Y yo no quiero utilizar una palabra muy dura, pero creo que ahí ya no solamente creo que haya que pedirlo, sino creo que hay que exigirlo. Hay que exigirlo. Y quien lo puede hacer es quien gestiona. La Gruca sí está dispuesta a seguir exponiendo allí, porque aquel lugar creo que es idónea, ¿no? Pero que yo creo que la Gruca, porque tú, que perteneces también a este colectivo, pues has estado presente en reuniones donde yo he traído a personas que, bueno, pues que nos han invitado a poder darle ese uso a ese espacio y de qué manera se podría hacer con un convenio y demás, pues tú sabes que la Gruca lógicamente es y que está dispuesta. Y yo como presidenta, hombre, yo he querido vincular a la Gruca porque creo que es importante, es importante de que la Gruca colabore dentro de ese proyecto y que esté dentro de ese proyecto. Para los mismos cabalgateros también es muy importante acudir a esa exposición porque bien sabemos que el día de la cabalgata como que nos vemos así, si te he visto no me acuerdo, y después en fotos y eso no se aprecia bien cómo se aprecia ahora un disfraz puesto en esos maniquís y la tendencia debería de ser a exponer más disfraces y algún que otro complemento pequeño que voluminoso, ¿no? Sí, lo que pasa es que muchas veces pues nos tenemos que quedar con los recursos que tenemos, ¿no? Como tú has dicho antes, este año pues tenemos la suerte de esa sección de maniquís, pero claro, ya te digo, los recursos económicos que tiene la Gruca también están bastante limitados, entonces lo que son los maniquís y demás, tú sabes que son propiedad de la Gruca y que es quien lo compra, entonces muchas veces a nosotros nos gustaría a lo mejor pues adornar aquello de otra manera, tú sabes que hemos hablado incluso de ponerle unas moquetas de mano para darle una vistosidad, darle también aquello, otra estética, pero claro, lo que digo, no lo que tenemos, pero bueno, yo creo que tenemos que seguir exponiendo e intentando de buscar pues otros medios para que la exposición sea lo más vistosa y lo más agradable posible al visitante, ¿no? Y una cosa importante que por eso también insistimos en lo del verano, ¿no? Hay mucha gente que vienen a Chipiona en verano pero que luego no vienen en la época de carnaval y a lo mejor tú pues los puedes incitar a conocer la cabalgata en situ, ¿no? Claro, hay que saber también quizás vender un poquito mejor, ¿no? Claro, eso forma parte también. Forma parte también. Publicitarlo más, porque claro, hay mucha gente que viene y desconoce que aquello está allí. Bueno, incluso hay gente de Chipiona que todavía no se entera, yo es que no llego a comprenderlo tampoco porque habrá que poner un poquito de interés por las cosas de nuestro pueblo, ¿no? Y saber qué es lo que se mueve aquí. Pero bueno... Una cosa tan nuestra, ¿no? Una cosa tan nuestra. Pero bueno, eso es un caso a lo mejor minoritario. Pero lo que sí es, bueno, totalmente lógico es que se publicite en verano como otro atractivo más gratuito que se le da a... Hombre, está claro, ¿no? Porque es verdad que nosotros, bueno, aquí viene muchísima gente buscando el sol y la playa, pero en la medida de que vienen buscando eso se encuentran otras muchas cosas que son agradables de visitar y que merecen la pena visitar, pues yo creo que eso fortalecerá nuestro turismo, ¿no? Y eso siempre va a ser beneficio para todo el mundo. Sí, porque hay quien piensa, bueno, esto no va nadie a verlo, no. El año pasado tuvo muchas visitas y claro, se publicita más todavía... Además que hay estadísticas, ¿no? Se hacen estadísticas de las visitas que hay precisamente para saber si merece la pena porque, hombre, quiera que no, eso también tiene un coste para el ayuntamiento y el que tenga un coste para el ayuntamiento quiere decir un coste para los chipioneros y chipioneras, ¿no? Claro, ver si es rentable, ¿no? Claro, y entonces nosotros tampoco queremos ocasionar un gasto innecesario, pero sí que es verdad que por eso se hace la estadística de las visitas que hay, hombre, y las visitas, pues, nos corroboran que merece la pena seguir abriéndolo en verano. Bueno, ya pensando en el próximo, ¿no? Está claro, ¿no? Yo creo que ya hay gente que tiene tiempo y todo, ¿no? Yo no sé. Bueno, algo siempre queda ahí, ¿no? Va a ser complicado superar este año y sobre todo teniendo en cuenta también que la Navidad va a estar más cerca el año que viene otra vez. Que eso sabemos que cuando coincide la Navidad muy cercana al Carnaval, mal asunto. Bueno, nos tendremos que poner las pilas un poquito antes. Bueno. Yo creo que funcionamos como funcionamos. Está muy bien eso de retirar también todo, o por lo menos gran parte del material que hay allí una vez que pase el verano, porque hay mucha gente que recicla sus propias cosas. Y está bien eso, ¿no? Sí, y en estos tiempos más todavía. Claro. Tú sabes que yo siempre he sido un recenso. Tú sí, tú has sido la banderada del reciclaje. Del reciclaje, pues sí. Y creo que es bueno, que es bueno que se siga haciendo así. Muy bien. Pues esta noche nos vemos allí a las nueve y media. Por supuesto. Está ahí todos invitados. Quedan toda la población chipionera que quiera pasarse por allí, que quepa allí, que aquello es muy grande, que vemos muchísima gente, pues allí abriremos nuestras puertas a partir de las nueve y media. Y bueno, y todo el que no pueda ir hoy, pues que sepa que ya está abierto a partir de la inauguración, porque ya está abierta la exposición. Muy bien. Pues muchas gracias, Isabel María. A ti siempre, Juan Carlos. Pues allí nos vemos esta noche a las nueve y media. Espoca Valgata, que ya está en marcha y que la podréis visitar durante los próximos días y durante los próximos meses también, claro.